Música Es futbolista profesional en Europa, goleadora a nivel sudamericano, multicampeona, autora del primer gol de Uruguay en un campeonato del mundo. Yamila Badel es quien abre la caja negra. Música ¿Te acordás cuál fue la primera patada que le pegaste a la pelota? A la pelota yo creo que la panza de mamá cuando iba al estadio a ver a papá, ahí yo creo que ya estaba sintiendo el fútbol, pero la primera es en el parque, pidiéndole a papá que me entrenara o yendo a la cancha con papá en los entrenamientos. Bueno, pero algo tiene que haber incidido más allá de que vieras a tu papá desde chiquitita a jugar. Sí, por eso te digo, yo creo que ya desde la panza sentía ese amor por el fútbol. ¿Y en el barrio? A ver, en el barrio yo vivía en un edificio y era más bien de la gente ahí que conocía del edificio, porque teníamos un garage bastante largo y nos juntábamos con los que vivían ahí y peloteaba. Y ya cuando empecé a ir al baby fútbol, que era mismo ahí en el barrio, ya ahí se empezó a correr la bola, como quien dice, de la nena que juega en el Playa Onda. El Playa Onda, ¿cómo llegás al Playa Onda? Por un compañero que vivía en el edificio conmigo, Joaquín Vanguese, y un día me invitó, ah, ya me daba, le venía a verme, y era el arquero. Pero pará, ¿a Joaquín vos en el patio? Él atajaba y yo le pateaba. Ah, vos le pateaba. Sí, así era, tal cual. Y un día me dijo, ah, tengo partido. Y le digo, bueno, dale, vamos. Y fui, y justo vi que había una chica en el otro equipo, era una categoría más grande, Simena, que hoy en día está jugando, y dije, pero, ¿estás jugando y yo no estoy jugando? Y ahí me acerqué a Gastón, que en ese momento era el técnico, y le pregunté, ¿día, hora, todo para arrimarme al entrenamiento? Y sí podía, y me dijo que era bienvenida, que sin ningún tipo de problema. Así que fue, ¿te encaraste a Gastón directamente? Sí, 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 o sea, yo estaba loca, quería jugar. Qué bárbaro, y Gastón lo recibió bien, y tus compañeros, porque me imagino lo que debe haber sido para esos chiquilines, bien lo describiste, recibir a una nena que va a jugar con nosotros. Sí, sí. ¿Cómo te trataron? Bueno, por parte de Gastón, la verdad que lo recibí muy bien, bastante bien, me presentó delante de todo el grupo, y nada, la verdad que era un equipo muy lindo, eran todos niños, en su momento eran niños, hoy día son hombres, súper atentos, me recibieron bien, nunca hubo un insulto, una crítica, nada, así que contenta de a dónde había llegado, y bueno, y ahí no paré más, hice del babi ahí. ¿Incluida, incorporada, en pie de igualdad, sin ningún tipo de problema? Sí, sin ningún problema, cuando me tocaba entrar en, ahí jugábamos de 7, en titular, no había ningún problema. Pero fuiste una iniciadora, ¿no? Porque en ese momento eran muy pocas las niñas que participaban en el mixto, ¿no? Sí, en el mixto, sí, como te decía, éramos muy pocas las niñas que estábamos jugando, si era una suma de 5 o 6 que estaban en la liga intervalnearia en ese momento, eran muy pocas. ¿Cómo ha evolucionado eso hoy en día? Hoy en día, la verdad que me pone muy contenta, porque hay un montón de niñas que se suman y se arriman a la cancha del barrio para jugar, y no solo que sea mixto, sino que emprenden con que sea femenino, o sea, solo fútbol femenino, que eso también está buenísimo, porque se van sumando niñas a lo que esto necesitamos, que el fútbol crezca en lo que es femenino. Y se va dando, bien lo describí, ¿no? Desde la formalidad del fichaje de que las niñas, las chicas, sean incorporadas a los cuadros de los equipos, pero también en los espacios de recreación, en los espacios verdes. Sí, contaba la otra vez de que estábamos con mi padre, justo un día precioso, fuimos a la Rambla, y estaba un papá con su hija y una pelota. Y mi papá en sus tiempos, cuando salíamos vos y yo, y mirábamos alrededor y no había nadie, éramos solo vos y yo, y lo demás eran solo niños con sus papás. Y hoy en día encontrás por todos lados un montón de padres con la pelota, es decir, que ya no está mal visto eso, la nena con la pelota y que no solo le dan una muñeca para jugar a la nena o la cocina para que juegue a los juegos de cocina, sino hoy en día, si la niña quiere tener una pelota, y bienvenida sea la niña con la pelota. Y eso está buenísimo. ¿Cómo los miraban cuando iban al parque a Gustavo y a vos? Sí, era como la niña, y claro, como mi padre me enseñaba y me hacía, no sé, zig-zag y pego con izquierda, zig-zag pego con derecha, ahora voy acá. Claro, la gente se detenía a mirar y decía, ¡pua! O sea, era como, yo me sentía un poco rara, porque decía, bueno, que es normal, ¿no? Y en realidad en sus momentos no era normal. Hoy en día yo me quedé asomorada porque, claro, miraba hacia atrás y decía, ¡guau! Esas cosas no se encontraban. ¿Y en tu casa vos tenías muñecas y pelotas? Bueno, tenía las muñecas por un lado y tenía las pelotas. En verdad las muñecas estaban arriba de la cama y debajo de mi cama te encontrabas desde la pelotita de ping-pong o de bolita hasta la de básico. O sea, había un montón de pelotas debajo de mi cama. ¿Y qué era lo que más usaban? Y lo que más usaban eran las pelotas. O sea, estaban todas desgastadas y las muñecas estaban perfectas. Te voy a hacer escuchar la palabra de, no de Gastón, sino de quien fue tu técnico después. Bastante riguroso, dicen. Ahí está tu papá, Gustavo, que recordó ese tiempo, ese momento y que nos dijo. Haberla dirigido en el Valle de Fútbol fue una historia linda. La tomé con mucha naturalidad. Y bueno, tuve la suerte de ver todo el proceso de Yamila en lo que era el fútbol, esa devoción que ella tenía desde chica. Y ya te vuelvo a repetir. Mirá que fui técnico padre realista. Si ella jugaba bien, yo no tenía ningún tipo de problema de que siguiera jugando. Porque a veces lo que se usa en el Valle de Fútbol es decir, como es la hija del técnico, juega. Digo, si Yamila no andaba bien o por distintas circunstancias tenía que salir, ella salía. Era una más, era una más. Pero fue una época divina. Digo, salió goleadora cantidad de años seguido. En la liga interbalnearia, ella salió goleadora, creo que uno o dos años seguido. Fue una época muy, muy linda que la verdad que Yamila la descosió ahí. Y bueno, verla triunfar en Europa es algo espectacular. Un orgullo, un orgullo porque sinceramente haber llegado. Ella se fue, la primera vez que se fue a Málaga, era toda una historia nueva. No sabía que iba a pasar. Y bueno, ella se fue con una decisión increíble. Ya te digo, ella se fue, hoy tiene 22, con 19 años. Digo, vos viste, cuando uno tiene un hijo varón, cuando se va también, uno tiene cantidad de dudas. Y más cuando es mujer. Y Yamila se fue totalmente decidida. Y bueno, ahí se fue sin que la conocieran. Hizo terrible temporada en el Málaga. Salió goleadora en un torneo de verano. En el Levante Cup, creo que se llamaba. ¿Cómo se acuerda? Salió goleadora. Y bueno, es un placer, un orgullo de tener a Yami como hija y que esté triunfando en Europa. Bueno, ahí estaba papá, compañero y papá, entrenador. Sí, ¿cómo se acuerda de un montón de cosas? De lo que decía, es verdad. Mi padre era mi padre, pero a la hora de que llegamos a la cancha de bebé y fútbol, pasaba a ser el técnico. O sea, ya en el momento que se subía al auto, ya está. O sea, te vas a buscar, soy la jugadora, soy el técnico. Y llegamos y mi padre se desentendía, entre comillas, de eso, de padre. O sea, él se ponía en el rol de... No había privilegio. No, ninguno. Él se ponía en el rol de... ¿En qué categoría te dirigió? En la 96. O sea, estuvo el último año, creo que estuvo. Sí, el último dos años estuvo. ¿Y? Y aprendí un montón. Más allá, sacando eso de ser mi padre y de las cosas que pueda llegar a decir, aprendí un montón con mi padre. Porque la experiencia de él, del ser futbolista y sentirlo y transmitirme un montón de cosas que uno vive dentro de la cancha y hacerles llegar al jugador, está buenísimo. O sea, porque está en los dos roles. O sea, pasó de ser jugador y está del otro lado. O sea, que está bueno porque lo transmitís de otra manera, diferente a una persona que nunca en su vida haya jugado fútbol. Entonces lo siente de otra manera. Y aprendí un montón de cosas desde los entrenamientos. Ya él tomaba... Es muy loco, pero para él el babyfútbol lo tomaba como... Bueno, son profesionales. Es decir, los entrenamientos son así, así, así. Era muy sargento. O sea, eres muy sargento en ese sentido. Pero está muy exigente. Sí, está muy bueno que sea así. Porque más allá de que tiene la de malo, la del que es con la cara mala todo el tiempo. Pero aprendés un montón. A diferencia de otras cosas que capaz que se te va de una hora a una hora y media por estar haciendo tonteras. Y con él no. Con él era una hora y con una hora trabajábamos. Tiempo útil e intenso. Sí, lo trabajaba. ¿Era siete o nueve? Siete. Siete. ¿Y era Badel y seis más? En la formación. No, no. Me sentó, me sentó en el banco un montón de momentos. O sea, él creía, estudiaba los partidos y veía cómo iban en la tabla los jugadores que tenían. Y si había partidos que no me tocaba entrar, no me tocaba entrar. Si tenía que entrar cinco minutos, entraba cinco minutos. No había otra. ¿Y? Bien como dice. O sea, no porque sea la hija de va a tener que jugar sí o sí o entrar al titular o lo que sea. Bueno, pero eso ayudaba. Me imagino que... Sí, un montón. Debe haber templado tu carácter, tu personalidad futbolística. Pero aparte, haber entendido que eras parte de un colectivo y que ese colectivo tenía necesidades. Sí, tal cual. Y aparte de todo, él me explicaba una cosa y que podía estudiar al rival porque llega un momento que el hombre hace una diferencia con la mujer. Entonces, era ya en el último año que en su momento ya son tan grandecitos y yo estaba menudita al lado de ellos. Entonces, me decía, vos tenés que estudiarlos, ver cómo se manejan, para dónde van, para dónde vienen, cómo encaran, cómo... y estudiarlos de afuera. Que si te toca entrar, ya sabés, a diferencia de que si vos entras de una, en el correr de los minutos, vos es que vas estudiando al rival. Entonces, el que entra de suplente tiene esa ventaja. Y lo mismo que me decía mi padre en su momento, lo aplico hoy en día. Si hoy en día estoy en el tacón y me toca atar de suplente y estoy viviendo el partido tal cual en el banco, porque cuando me toca entrar ya sé cómo la defensa va a reaccionar ante distintas situaciones. Desde las desventajas, de la espera, la ventaja de la certera lectura del juego. Tal cual. Buenísimo. Está buenísimo. ¿Y lo hacías? Sí, lo hacías, sí. Sí, porque entraba y... Ya le había sacado la foto a toda la defensa. Sí, tal cual. Sí. Bien. ¿Delantera por qué? Si tu papá era defensa. No sé por qué, pero toda la vida me gustó hacer goles. O sea, era algo... No sé, era... Y con la nueve, era que empecé a jugar con la nueve. Yo pedía la nueve, la nueve, la nueve. Hoy soy la diecisiete. Hoy soy la diecisiete y en la selección la once. Claro. Pero al principio era nueve. No me pregunté por qué la nueve. Yo tenía que jugar el babyfútbol con la nueve. Y llegué al club y pedí la nueve y en el playa onda me dieron la nueve. Sin pero, sin nada. O sea, increíble. Qué personalidad. Aparte que el número nueve es un número, no sé, ¿viste? Ah, para el goleador, que te vamos a dar la nueve a vos. Y así fue la nueve. En algún momento, por ese aspecto que mencionaste, la diferencia de estructura física y jugando mixto, temiste justamente por la integridad de tu físico, por los golpes, por la rudeza de la competencia. ¿Eso te inhibió, te contuvo? No, al contrario, te ayudaba. Te ayudaba porque si vos tenés una persona que enfrente, que es en algunos aspectos superior a vos, vos te exigís el doble para poder llegar al nivel de esa persona o a poder enfrentarte a esa persona. Entonces, en esa diferencia de edad que había con los chicos, fue la que ayudó a que crecieran un montón de aspectos, en el aspecto físico, en el contacto, de que si recibo una patada, voy a recibir una patada con un hombre o sea, con una mujer. Capaz que la del hombre va a ser más dura, pero a la hora que me pegue una mujer, quizás sea diferente, o sea, lo recibo de otra manera, o sea, un montón de aspectos y está buenísimo que haya iniciado con hombres porque me han ayudado un montón a futuro. ¿Sos goleadora de área o sos goleadora de descubrir espacios, más de llegar y sorprender por fuera e invadir por dentro? Si te digo lo que me dice mi padre, me dice que soy esa goleadora que está de espalda y le pega en la nuca. Pero con el... Rebotera, oportunista. Sí, oportunista, pero han pasado los años y descubrí de que me gusta desmarcarme, tener la pelota a desmarcar y a buscar el espacio y eso me gusta más, que estar ahí y meterla adentro. Pero eso es parte del entendimiento del juego, saber apoyar, saber comunicarte con tu compañera. Me pasó eso en el Málaga, me ayudó mucho a buscar los espacios porque hace muchos movimientos, muchos trabajos de... me desmarco, busco el espacio y aparte todo me hicieron jugar en posiciones que quizás acá decían, me vas a poner de volante, yo no te juego volante ni ahí. Yo llegué al Málaga y jugué volante y era volante. O sea, volante, que tienen una formación distinta. Volanteando, claro, pero colaborando y subiendo transmisiones. Y por ejemplo, yo acá no marcaba ni... Nada. O sea, nada. O sea, era el delantero que se quedaba, pasaba la mitad de cancha y ahí quedaba y cuando nos íbamos, y hasta ahí iba. Y en el Málaga, no, tenía recorrido de área a área. Y eso me ayudó un montón. Mira cómo te cambiaron la cabeza, ¿no? Sí, tal cual. Por eso digo que el salir te cambia la cabeza no solo en lo que es vida personal, sino también en lo que es dentro de la cancha porque creces un montón y te hacen ser polifuncional. Que quizás acá no somos polifuncionales. O quizás somos pero porque nos piden me das una mano acá y la das. Pero allá sí o sí tenés que saber todo. Lo tenés que incorporar. Sí, todo. Bueno, hablaremos de todo lo que ha sido sumando por allá y de la vida allá después de esta pausa si te parece. Nos acompaña Yamila Badel. Abrimos la caja negra aquí en TV Ciudad y ya volvemos. Yamila, ¿qué significó Colón en tu trayecto futbolístico? Colón, quien me abrió las puertas lo tomo como el club que me abrió las puertas que me hizo hacer todas las formativas. O sea, pasé todos mis años hasta que di el salto hacia el exterior. ¿Cómo diste el salto a Colón? ¿Cómo llegaste a Colón? A Colón, bueno, yo jugaba el último año que estaba jugando en el Playa Onda yo fui alumni que era solo mujeres. Ajá. Entonces, fui alumni que estaba Richard que tenía un grupo ahí de chicas y tal y alumni jugaba siempre las finales contra Colón y justo jugamos una final alumni-Colón y estaba estaba Paulo que es el presidente de Colón y estaba viendo ahí y se arrima y bueno, empieza a hablar y que si quería ir a Colón a probar y tal y yo dije bueno, vamos o sea, sin ningún problema y fui y me copé porque las chiquilinas un grupo increíble estaba buenísimo aparte estaba jugando con niñas que era lo que quería porque claro se me terminaba el baby y después del baby yo me preguntaba ¿qué hago ahora? Ah, qué tema, ¿no? Y digo aparte todo eso del mundo del fútbol femenino estaba empapada en ese tema porque era la verdad o sea, no estaba interiorizada en qué había y qué no O sea, querías seguir y no sabías cómo Claro, quería seguir y no sabías cómo Yo había pasado años anteriores había ido a Nacional Femenino donde estaba Hugo Laborde en su momento pero claro eran chicas mucho más grandes y como que no me copé mucho con eso porque no me sentía muy cómoda con la diferencia de edad que había o sea, me desempeñaba lo más bien pero no sentía que era mi lugar estando ahí y bueno, Pablo me dice y bueno, me convenció y fui a una práctica y de ahí no paré en Colón ahí fue cuando llegué a Colón No paraste de hacer goles y levantar copas y la verdad que Colón me hizo levantar copas y me hizo festejar goles y me hizo llorar de alegría como también de tristeza por algún campeonato quizás que hemos perdido en los últimos años pero sí, me quedo con es un hermoso club que tengo un montón de recuerdos que si me empiezo a hablar de los recuerdos que tengo de Colón estamos hasta las 10 de la noche acá porque es mi segunda casa yo lo siento así Claro, pero fueron cuatro títulos, ¿no? Sí, cuatro consecutivos Cuatro consecutivos un montón de goles la puerta para la selección La puerta para la selección eso fue un día jugando me llegué a la convocatoria justo Pablo Daba y las que no porque nos llegó a la lista de las seleccionadas y yo estaba tranquila ¿viste? Digo, no, está, no, a mí no y dice, Yamila Badel tiene que estar y yo, no lo puedo creer y justo ya había un partido amistoso contra Chile afuera, en Florida creo que era y ya teníamos que prepararnos porque se venía el sudamericano de Bolivia y todo y estaba todo nuevo para mí porque la selección aparte era muy soñado vestir la camiseta de la seleccionada la camiseta más linda que un jugador puede llegar a vestir en su carrera o sea, no hay otra camiseta más linda que la de la selección estamos hablando de 2012 2012, sí qué bueno, porque eso es como dar el salto de calidad definitivo es como un máster es como un posgrado de llegar a las selecciones lo máximo y es empezar a acotejarte a nivel internacional ¿no? sí, aparte, como te contaba teníamos el sudamericano en Bolivia en el 2012 y bueno, fue una de las preparaciones más largas que hemos tenido con la selección y todavía lo que obtengo y lo que obtiene la selección porque no solo lo obtengo yo también lo obtiene y ahí fue la mejor selección que tuve en ese momento como grupo como cuerpo técnico como lo vivido todo o sea, increíble hiciste nueve goles hiciste nueve goles fuiste goleadora sudamericana fui la goleadora sudamericana con la copa y me traje la pelota y me traje los billetes para viajar al mundial y fue lo mejor en el 2012 un año inolvidable y andabas haciendo un avioncito cada vez que la pelota iba adentro y eso tenía enorme significado ese era el significado contra Argentina en el cuarto gol hago el festejo del avión el festejo del avión ¿por qué? porque ese triunfo nos llevaba a la clasificación al mundial de hacer bien bueno, ahí está Graciela Rebollo que te dejó un mensaje recordando aquel lindo momento y sobre todo esos festejos y bueno qué decir de Yamila su velocidad explosiva es un saco de nervios en la cancha y tiene el arco entre ceja y ceja le gusta agarrar esa pelota en movimiento y terminar de definir me encanta también y que eso no no lo pierda nunca la alegría y la espontaneidad que siempre se anda riendo en la cancha siempre anda haciendo algún chiste y alegrando por momentos a sus compañeras recuerdo en el sudamericano en el 2002 en Bolivia la celebración de esos goles principalmente en los últimos en los últimos del campeonato donde ella fue goleadora y marcó un hito en la historia del fútbol en la rama femenina celebraba haciendo el avioncito y decíamos pero Yami el avioncito como que estaba volando y era bueno ese pasaje al mundial que todos habíamos soñado y ella en sus últimos goles lo festejaba de esa manera sin lugar a dudas para el fútbol femenino venir con una no solo con un vicecampeonato en ese año sino venir con la copa de goleadora marcó como las posibles herencias en el fútbol infantil en niñas donde Yamila no pasó desapercibido sino pasó a ser una herramienta motivacional para las más pequeñas así que re feliz de que le esté yendo muy bien en el exterior de que si se puede de que se tiene que entrenar con esa seriedad como lo hace ella así que Yami te deseo lo mejor y a seguir creciendo como persona como también profesional en el fútbol bueno ese fue el salto de calidad definitivo de ese campeonato sudamericano y bueno lindos recuerdos ¿no? sí y como te decía el cuerpo técnico ese también ha sido uno de los más importantes en mi carrera estaba Graciela con su cabeza y con su inteligencia con su estudio hacia los rivales y acompañada de Liber que ha sido también una de las personas que ha estado día o sea día tras día entrenamiento tras entrenamiento dejándome 15 minutos 20 minutos 20 minutos después de entrenar para que yo le pegara con la derecha porque yo era zurda cerrada y con Liber fue que le empecé a pegar de derecha me dijo que un jugador tiene que usar las dos piernas porque si me queda una pelota en el área y le tengo que pegar con la derecha tengo que saber cómo pegarle no es simplemente pegarle a la pelota sino también muchas veces herramientas del fútbol ¿no? estoy ahí cómo pegarle y tal igual y él me enseñó ¿y qué fue? ¿repetición? ¿repetición? sí tal cual repetición tras repetición entrenamiento tras entrenamiento siempre me agarraba y siempre me me tenía ahí un tiempo para ahora él seguramente vio mucho potencial en vos para insistir sí sí tal cual por eso te digo el insistir el nunca dejarme bajar los brazos porque muchas veces me frustraba en el sentido de que me llegaba una pelota y no le podía pegar como quizás yo quería y me decía que yo tenía otras palabras también de Graciela que usaban mucho era que tenía que tener el corazón caliente y la cabeza en frío o sea siempre repetían todo entonces tranquila 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 a veces a veces no es solo esto sino también esto y eso quedaba que él queda ahí para siempre ¿y hoy cómo le pegás con la derecha? bueno no es que sea perfecto pero quizás mejor que hace unos años atrás sí he metido dobles de derecha también o sea el tema de la cabeza usar la cabeza a veces yo tenía como que venía de cabeza muy vaga con la cabeza no y esperaba no dale que no te va no te va a hacer nada la pelota anda y iba y la verdad que con ellos ellos fueron fueron uno de los que me han también ayudado un montón he tenido mucha suerte con respecto a los entrenadores que me han tocado la verdad que todos sabían muchísimo o sea saben muchísimo así que estoy muy agradecida de ellos el sudamericano fue comprobar demostrarte que estabas a nivel que se podía jugaste contra las mejores sí ese es ese es el sudamericano y en tu ruro fuiste la mejor de todas en el sudamericano sí la verdad que para mí era como o sea era una algo todo nuevo yo nunca había viajado a un sudamericano a mi primer sudamericano no tenía idea de lo que me iba a encontrar y a medida que iban pasando los partidos iba viendo el potencial que había a nivel de Sudamérica en su momento Colombia estaba Brasil digo Argentina todos la pica de Uruguay Argentina o sea se traslada lo que es el femenino y el masculino o sea no había diferencias hoy en día quizás está más tranquilo pero sigue siendo el clásico y y bueno en ese sudamericano como te decía vi el potencial que había y me desarrollé la verdad que que me desempeñé muy bien en el campeonato bueno no solamente fue a nivel de selecciones sino también tuviste después la posibilidad de un desafío sudamericano a nivel de clubes con Colón jugando una una histórica Libertadores acá esa es la copa que no me voy a olvidar nunca o sea haciendo historia a nivel de lo que es el fútbol el fútbol femenino uruguayo o sea fue un primer gran mojón sí tal cual o sea nunca nunca un equipo uruguayo había pasado a fases finales a nivel de copa Libertadores nunca y Colón lo hace y bueno queda cuarto pero o sea para nosotros a veces es feo o quedar cuarto y uno dice pero me quedé contenta y dice pero saliste cuarto no saliste campeón sí pero para lo que conlleva un club tan humilde y con los sacrificios que tiene Colón a nivel de institución y las cosas que hace es quedar cuarto o sea señora si estás escuchando señor si estás escuchando esto para Colón ha sido salir campeón de Sudamérica o sea fue tal cual así que para nosotros fue un gran logro y nada ojalá que en próximas copas podamos mejorar ese cuarto puesto está la semillita plantada así como pasó en el sudamericano en Bolivia como Uruguay que clasificó mundial ojalá que ahora hay otra oportunidad otro mundial es decir que Uruguay se sigue metiendo en cosas importantes buenísimo volviendo al ciclo de selección ese avioncito que hacía lo llevó hasta Azerbaiyán y recordará la historia quizá dentro de unos años cuando de repente ya no juegues más y se vaya a los libros que el primer gol en un mundial para Uruguay a nivel femenino lo hizo Yamila Badel y qué gol ese estamos jugando contra Alemania o sea a nivel mundial Alemania es una potencia es una de las selecciones más ricas en jugadoras como selección lo que podés encontrar y estamos jugando y veo venir la pelota y veo cómo se mete en la red y salgo corriendo a abrazarme con todas mis compañeras y en ese gol o sea llorando o sea varias compañeras llorando de la emoción de convertir porque ese gol le puse el pie yo para para que vaya a la red pero en realidad lo estábamos metiendo todas porque ese gol fue de una jugada que viene de contragolpe Carito va por la punta mete el centro y yo simplemente pongo el pie y lo meto digo o sea que era increíble después veía allá viste que pasan del día final los goles y todo eso y me veía la tele y yo decía no, no, no no puedo creer o sea estas cosas son inolvidables la verdad que sí hermoso un gol que fue con lágrimas será el tiempo que le dé la debida dimensión a todo eso vamos a hacer una pausa y nos contás cómo de qué manera se te abrió la puerta nada menos del fútbol español tu presente tu realidad el regreso ahora nuevamente a España mucho para hablar si a mí la Abadel nos acompaña abrimos la caja negra aquí en TV Ciudad bueno ¿cómo surge lo de España? bueno lo de España fue así un ojeador que había acá en Uruguay se contacta conmigo o sea un ojeador del mal se contacta conmigo y me hace una propuesta y me explica la situación de que bueno que en Málaga estaba necesitando un medio centro y una delantera y bueno se contactó conmigo y me preguntó bueno ¿y qué medio centro pensás? ¿qué? y le digo Pame habla con Pame habla conmigo nos comunicamos los dos Pame ¿te va? sí ¿nos vamos? nos vamos y bueno surgió así de la nada o sea un día para otro Pamela González tu compañera sí mi compañera está jugando en el Málaga ahora vos sos consciente de que te estaban planteando la posibilidad de un salto de calidad en tu carrera pero de un estilo de vida totalmente distinto sí a ver era algo que yo deseaba después como veníamos hablando del sudamericano de un montón de cosas que me estaban pasando a nivel de selección y tanto en el ámbito local con Colón en las concentraciones con Pame que compartimos muchas concentraciones y compartíamos habitación muchas veces nos acostaba ¿te imaginás jugar afuera? y vos pensás en que se nos pueda dar Pame se nos va a dar vas a ver pensás positivo que se nos va a dar vos decís no sé qué sí Pame vas a ver vos tranquila dale y cuando me llega la propuesta voy a Pame Pame lo que tanto soñamos y pensamos durante mucho tiempo en cada concentración hablando de eso de a ver si nos iba a dar y hoy en día lo tenemos ahí ¿qué edad tenías? yo me fui al Mara en el 2015 hace 3 19 ¿y tu familia? bueno con respecto a mi madre y mi madre siempre pensó en lo que es vida mi madre siempre me apoyó en lo que es el fútbol o sea eso de la decisión más bien se hablaba con papá porque papá era el que conocía más en el ámbito del fútbol y todas esas cosas mi madre más en lo personal en calidad de vida en cómo pueda llegar a estar yo allí no sé seguro médico todas esas cosas que una madre se preocupa en ese ámbito y bueno con respecto al apoyo de mi padre siempre siempre pensando en que no de que no viste que el fútbol tiene muchas muchas manos manos negras viste más cuando salís al exterior y siempre estuvo ahí todo el tiempo constante cada reunión en cada llamada todo para asegurarse de mi carrera de mi futuro y la verdad que súper súper agradecida de los papás que me tocaron por apoyarme siempre en todo había un gran beneficio ahí ibas con Pamela iban al mismo equipo bárbaro sin duda el combo era dos jugadoras para que por las dudas de que vaya y se quiera venir y no o sea seguro de dos personas que se conozcan y o sea estaba pensado más en ese sentido en que sean dos personas que se conozcan que hayan quizás compartido cosas quedaba la familia acá quedaban los afectos quedaba tu lugar ibas corriendo tras tu sueño clarísimo y en algún momento pensaste en volverte una vez que llegué en verdad una vez que llegué allá y vi cómo se vive vi otra realidad vi un mundo totalmente distinto al nuestro con respecto a lo que es lo que es la vida y lo que es el fútbol y dije de acá no me quiero ir más o sea no me quiero ir más porque como le contaba en cada entrenamiento aprendía muchísimas cosas o sea me iba de cada entrenamiento con un montón de aprendizajes o sea con respecto a un montón de cambios sustanciales de trabajos de cosas de todo todo tipo de lo que sea de todo me llevaba siempre ¿Qué es lo que más te piden allá? a ver te piden de que seas una persona constante de que de que estés todo el tiempo a disposición de que trabajes duro que nunca bajen los brazos o sea lo que me llama la atención muchísimo es el tema de puntualidad y de dos minutos de trabajo minutos de descanso la intensidad o sea eso es fundamental en los entrenamientos todo programado todo programado se empieza a tal hora a tal hora no estás bueno a tal hora tenés que estar sí o sí si llegas tarde tiene que ser con un aviso de lo que haya pasado no sé mucho tránsito bueno se perdona pero salí tarde de mi casa porque me quedé mirando la serie bueno quedate mirando la serie en tu casa no venga a entrenar o sea ya está son muy exigentes y eso te hace llegar a otro nivel la exigencia porque si uno capaz que entrena a media pila y no se exige quizás nunca va a poder llegar a hay unos que son privilegiados no, pero ahí está la gran inversión ahora después aplicando todo eso a la hora del juego ¿qué cambios notaste? noté cambios con respecto a contaste no polifuncionalidad capaz que en algún aspecto pero fundamentalmente lo de incorporar un sentido mucho más colectivo en tu desarrollo sí trabajar antes yo siempre digo que trabajaba acá quien trabajaba trabajaban como para mí porque era mis compañeras se rompían en el lomo te servían sí y me la dejaban ahí yo corría y metía el gol o sea y hoy en día desde que llegué al Málaga bueno a ver acá somos un equipo todas desde la arquera hasta la última hasta la delantera están aportando al equipo están defendiendo o sea el primer el primer defensa es el delantero o sea ninguno se queda parado no se camina no nada o sea en eso crece un montón en lo que es físico en lo que es en el saber interiorizarme capaz que uno dice ah el 5 que hace el 5 al 5 raspa raspa el 5 no el 5 tiene un montón de cosas que tiene que hacer entonces yo por ejemplo la última final que jugué con el tacón la jugué de 5 jugué de 5 jugué de 5 porque se habían adoptado los cambios había muchachas que estaban a calambre y terminé jugando de 5 y si me miro para atrás digo nunca en mi vida hubiese jugado de 5 medio centro como dicen ellos como medio centro mi idea después jugaba de volante media punta de punta o sea fijate el crecimiento en tu desarrollo de futbolista si y eso eso es lo que lo que está buenísimo me enriquecí en un montón de cosas que tenés hoy estás en tacón es en madrid que como jugadora profesional con un contrato vigente que tenés que te dan bueno está el contrato me dan el piso y bueno después tengo por parte compartimos pisos con muchachas del exterior o quizás algunas jugadoras que estén fuera de de madrid bien y bueno después los billetes van por parte del club o sea la comida corre por mi cuenta pero más nada o sea los demás todo por el club después tenés todo la disposición gimnasio todos los sponsors que puedas llegar a tener al club te benefician en lo que sea todo o sea todo que bárbaro y la vida como te lleva la vida me encanta es que es otra cosa tenés es mucho más accesible todo quizás en comprarte en lo que capaz que acá te compras tres cosas allá te compras cinco o sea o capaz que acá tenés que hacer un esfuerzo sobrehumano para comprarte una cosa y allá vas a y voy y me compro esto no te la pensás tanto como quizás te lo podés llegar a pensar acá no sé si me explico en el sentido de lo que quiero decir es otra cosa en comparación al país en el que estamos viviendo sí es otro me encanta aparte de la ciudad te llama la atención porque más allá de que no tenga costa es una ciudad que tiene un montón de historia y de cosas de centros para ir a conocer o sea museos no sé tener desde plazas hasta la puerta de Alcalá un montón de cosas y pudiste y fui a todo o sea no me quedó nada ahora cuando vaya no sé qué voy a hacer me voy a recorrer esa vez pero no sé no está muy bueno y esa es la base del crecimiento del aprendizaje el estudio dónde quedó en la computadora porque estudio por internet con un ¿qué hacías? medicina hacías medicina sí con un hay un proyecto que tiene el estado que es uruguayo por el mundo tiene distintos periodos entonces vos te anotás a la materia que debes y bueno la rendí vas al consulado de Uruguay allá en España y rendís el examen ¿y así te has manejado hasta ahora? sí bueno probé filosofía sí funciona sí aparte tienes que tener mucha conducta me imagino sí y estar ahí subiendo te suben todos los días te están subiendo material información entonces vos tenés que estar pendiente todo el rato aparte contando todo eso las cinco horas de diferencia que tenemos es online la comunicación claro vos te comunicás y a veces dejas mensajes ahí en la plataforma ellos te lo contestan o sea siempre estás en contacto con el profesor ¿no? o sea siempre siempre cualquier duda que tengas el profesor te lo contesta está buenísimo porque porque están ahí o sea están pendientes y te colaboran en todo sentido para que vos entiendas lo que estás estudiando en una forma tan difícil como es mediante una computadora y no es en lo personal ¿no? a veces podés hacer una videollamada corresponde una videollamada para hacer con el profe una cada cuánto podés hacer o sea a ver dicen que lo mejor es tener una videollamada porque son dos meses son dos meses de estudio o sea no es nada son pocas semanas entonces por lo menos una videoconferencia para interiorizarte con el profesor plantearle dudas y ahí podés estar no sé una hora lo que te lleve el hablar así que está buenísimo ese tipo de herramientas atendiendo las dificultades pero superando los obstáculos con ese tipo de facilidades genial y no solo para mí porque está tu parte de dedicación plena encontré personas de 40 años por ejemplo estoy acá hace muchos años porque vos tenés que hacer tu presentación estoy acá hace muchos años y la verdad me quedaron esta materia pendiente me gustaría sacármela y ve gente que se interioriza en eso en terminar sus estudios más allá de estar lejos y capaz que con 40 años no puede ir a un instituto como le dicen allá para terminar la materia capaz que no sé cómo sea allá y Uruguay tiene eso de unir a las personas en diferentes partes del mundo para que terminen la materia y está increíble ¿has ido a los grandes templos del fútbol español? sí ¿a dónde fuiste? fui al Wanda al Camp Nou y al Bernabéu bueno el Bernabéu lo tenés ahí cerquita sí, el Bernabéu está ahí sí, está cerca ¿y? y bueno también fui a la Rosaleda en su momento con Esmala fui al de Sevilla en el Sánchez Sánchez Pijuan y la verdad que hermoso el poder ver al jugador tan cerca es una belleza una belleza en infraestructura es impresionante hasta como tienen cortado el césped es divino es divino y con respecto a los grandes 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 como son el Bernabéu y el Camp Nou la verdad que quedé encantada me saqué fotos hasta te dejan entrar hacer el tour y te dejan entrar a los vestuarios me saqué fotos hasta en la ducha me saqué fotos para que quede en el recuerdo ¿y has podido acercarte o ver a Luis? no no ojalá quisiera a ver si en esta oportunidad puedo cuando les toque jugar quiero ir a algún partido que les toque a Barcelona jugar en Madrid para poder estar ahí cerca de él es tu espejo futbolístico sí es una admiración que tengo por él es mi ídolo me encanta me encanta como jugador y por las cosas que él como colabora y está siempre pendiente a un montón de cosas él está siempre brindando es solidario con muchas cosas y eso no sé me gusta está bueno está muy bueno después bueno a la hora del juego qué decir ¿no? cada uno ¿cuántas cosas tomarás de él viendo sus movimientos? sí mira que antes por ejemplo antes Lucho tenía mucho de los gestos y viste que lo fue a medida que lo fue sacando eso bueno yo antes también vos sabés que yo hacía lo mismo que Luis vos sabés que yo estaba todo el tiempo reclamando en la cancha levantaba los brazos mira que es que rabia sí me hacían todo el tiempo haciendo así o se me iba una y levantaba la mano y hacía así y a medida lo fui sacando no sé si fue la culpa de él yo la verdad que un día de esto cuando hablé con él de mirarlo tanto creo que se me pegó pero mirá vos hoy en día hasta que me decían queda feo que estés todo el tiempo haciendo así y lo fui sacando de abajo pero sí estás con ya con tu contrato de trabajo nuevamente habilitado en condiciones volviendo para encarar otra temporada buscando que Tacón pueda lograr el anhelado ascenso que estuvo ahí pendiendo un hilo en la campaña anterior llena de desafíos sí el avión está ahí esperando que me suba para emprender otro nuevo sueño o sea con el mismo objetivo pero seguramente con un montón de cosas en el camino hermosas o quizás más lindas de las que viví y sí tratando de sacar esa espina que quedó del campeonato pasado a dos goles de poder estar en una en primera división es algo que es una meta que tengo el poder llegar a la liga iberdrola que me tiene ahí me tiene y te ves con posibilidades con condiciones para estar a nivel al más alto nivel sí yo pretendo de que este año el Tacón ascienda y y espero que que bueno que el club pueda contar lo mío más allá de que es un club hermoso me encanta y ojalá pueda pueda ser debutar con ese club y si no es con ese pues será donde me depare el futuro pero sí de acá a un año espero poder estar jugando en la máxima categoría ¿cómo se gestiona el Tacón hoy en día? ¿cómo funciona como institución? como institución están al mando Ana Rosel y Lolo que son quienes están siempre con nosotras es la presidenta y su mano derecha y es un proyecto solo de fútbol femenino ¿ah? solo de fútbol femenino solo de fútbol femenino así se llama Tacón y nada es un proyecto que hizo Ana o es otra de las mujeres que ha luchado durante muchos años por el fútbol y está metida en todo en todo lo que es fútbol femenino y en prensa y todo eso para difundir el fútbol y hoy en día bueno tiene mucha repercusión Tacón más allá de que sea un equipo de segunda ha conseguido un montón de sponsor un montón de cosas que quizás otros equipos que están en segunda no lo tienen y es un equipo como se dice capaz que suena un poco creído pero es un equipo que tiene que estar en primera pero está en segunda así lo llaman con el Tacón Yamila en esta etapa en este tránsito a la espera de los trámites burocráticos que allá transcurrían tuviste la posibilidad de buscar tu estado de forma de mantenimiento y de haber descubierto algo muy interesante casi que de casualidad que tiene que ver con legítimos derechos sí contanos bueno he estado acá bueno como esperando esos papeles y necesitaba entrenar tenía que entrenar sí o sí y bueno me arrimé un día a la Mutual ahí yo siempre fui a hacer fisio y bueno la Mutual tiene un gimnasio con algunos aparatos y un día fui y le dije a Álvaro ¿puedo hacer aparatos? y fui y vi que yo necesitaba otra cosa que no solo necesitaba hacer aparatos necesitaba correr que necesitaba tener contactos otro tipo de entrenamiento bien y justo estaba ahí Matías Matías Pérez Matías sí Matías Pérez y me dijo ¿vos sos profesional? le digo sí tengo contrato profesional y me dice ¿y entonces por qué no vas a la Mutual? al complejo y le digo no Mati pero me dice te corresponde son tus derechos y podés pero te pare a ver mientras haya hay cosas que evidentemente no vas a poder hacer por ejemplo compartir un vestuario con los chicos o no sé determinadas cosas pero después es todo normal el entrenamiento arranca a 9 y media termina a las 11 y vos podés hacer todo lo que vos o le pedís al profe que te ponga vos un ejercicio aparte como vos quieras bueno está ahí me comunico con con mi padre que está como director y le dije mirá papá tengo yo contrato hablé con Matías es así me dice bueno a ver vamos a leerlo a ver si no que no haya nada y que no mirá acá está está perfecto los entrenamientos son de lunes a viernes vos me decís cuando hay la camioneta para asaportarla le digo perfecto le digo mirá que el lunes voy y ahí arranqué llegué y la verdad que ahí está Gabriel como Gabriel Rijo que es el entrenador de la actual me recibió y me dijo que sin ningún problema que si yo quería el profe me hacía pero que yo podía entrenar perfectamente con el equipo le dije bueno como que estaba un poco tímida yo en verdad porque me da un poco de respeto de cosas del tema ya son hombres son hombres hombres entonces me da un poco de me dice vos tranquila sumate me sumé y empezamos a ser reducido y me recibieron increíble o sea era una más sin ningún problema o sea fue desde el reducido desde hacer en pareja con pelota lo que sea o sea no era ah esta Yamila no en realidad me voy para el otro lado al contrario venía vamos hacemos y lo hacemos o sea sin ningún problema y la verdad que estoy ahora así el sapo de otro pozo no tal cual yo pensé que iba a ser así mirá que pensé que me iban a dejar de lado que no me iban a integrar en nada al contrario se me arrimaban hablábamos del fútbol o sea tema para cualquier cosa o sea una más estaba ahí fíjate vos el enorme significado que tu corto pero tan intenso trayecto por el fútbol ha tenido con algunos hitos históricos no pasa exclusivamente por haber sido goleadora sudamericana por haber hecho el primer gol de Uruguay en un mundial en esto de los derechos has venido los has hecho valer legítimos te corresponden y has estado a la par de los varones que te abrieron la puerta que te recibieron que compartieron contigo de igual a igual sí tal cual está bueno eso y ojalá el día de mañana surjan más chicas que tengan un contrato profesional y sigan luchando por sus derechos y más de que contamos de que la mutual tenemos el apoyo de ellos porque si claramente me abrieron las puertas a mí es porque ellos también tienen en su cabeza el fútbol femenino y no es otra cosa o sea que acá somos todos uno y luchamos por nuestros derechos como profesionales totalmente bueno buen tránsito en el fútbol español en esta vuelta te tocará ver a distancia el mundial sub-17 pero lo vas a vivir intensamente sin duda lo voy a mirar si lo voy a seguir aparte que le tengo muchísima fe a esta selección tiene mucho potencial y vamos a deleitar las jugadoras que tenemos bueno va a ser una fiesta lo verás de lejos pero lo vivirás con mucha intensidad sin duda un gusto Yamila gracias y que sigan viniendo cosas buenas bueno muchas gracias estás haciendo historia y el tiempo le dará la dimensión que tiene muy amable muchas gracias a la sorte Yamila Badel abrió la caja negra el reencuentro con ustedes propuesto como siempre para la semana próxima aquí en TV Ciudad Música Música